hola muy buenas a todos soy nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de shadowverse puede que notéis algo distinto en el audio porque he tocado algunas cosillas y espero que esté mejor pero he venido aquí a traeros cuál es mi mazo de la mini expansión y con el que mejor me lo estoy pasando ahora mismo que es el mazo de vampírico es un mazo de evoluciones y ya veis tengo aquí una racha de 5 a que acabo de conseguir ahora voy de racha de 4 de racha de 3 esta es la racha más larga que he conseguido ahora desde la mini expansión pero está bastante curioso y quiero destacar las partes importantes de este mazo en sí ha venido todo al raíz de las cartas que han venido nuevas tenemos aquí a signo porque es una carta muy barata que nos da evoluciones gratuitas y se nota muchísima aceleración que proporciona esta carta aparte de eso también tenemos otra carta que ha venido brutísima para esta clase que es la carta neutral de alicia esta carta es una burrada con sólo 3 evoluciones que es muy fácil de conseguir con las evoluciones gratuitas que tenemos aquí ya hace muchas cosas que es de que evoluciona ella por lo tanto una más que se suma al cupo de evoluciones que tenemos y al mismo tiempo ella te devuelve pps y robas cartas cuando ella ataca esas cosillas sigue está bastante chulo además con 7 evoluciones tenemos un bicho que tiene 5 de ataque y asalto así que claramente es un win win para esta clase y este formato de evoluciones en problemas que tiene el formato de evoluciones como siempre requiere de que tengas evoluciones gratuitas pronto o si no te tienes que esperar hasta el turno de evolución y eso si vas primero es una sentencia de muerte porque estarías esperando hasta el turno 5 para hacer algo de tu mecánica y después tienes que estar cargando cosas entonces que tenemos aquí que es lo que nos funciona brutalmente de cara a la mecánica hacemos asigna tenemos a la diablilla que si evoluciona otro aliado ella también evoluciona y seguramente sea la carta más defensiva que tenemos en el mazo ya que nos va a ayudar muchísimo y está viendo que han metido taketsumi sin imperial principalmente para poder acabar con ella y tenemos como carta que evoluciona en el link pronto tenemos aquí a cali cali si tienes avaricia que la puedes conseguir con varias cartas que voy a enseñar ahora entonces vas a conseguir esa avaricia que hace que ella evolucione para que no sepa lo que es la avaricia es de que robes más de una carta en ese turno antes de jugarla a ella entonces al jugarla a ella si tenemos la avaricia activa y tenemos asigna o a la diablilla en juego tenemos muchas evoluciones que se activan todas seguidas y eso es una maldita burrada qué más tenemos aquí que son las mecánicas para robar para conseguir eso de que cali puede evolucionar vemos a la vampira ya que descartamos dos cartas y robamos una en el momento y otra el turno que viene así que podemos preparar una posible cali que pueda venir también tenemos robos aquí con esta carta ya que hace tres puntos de año un competente enemigo y robas una carta por dos pero si tienes cinco evoluciones encima es daño a la cabeza y eso se nota muchísimo y bueno el resto de robos por ejemplo tenemos aquí la espadachina la espadachina es una burrada porque por cuatro ella cuesta dos simplemente cuesta cuatro jugarla y te roba una carta de coste dos de tipo de clase vampírico y claro te vuelve dos pps así que estás robando algo que puedes jugar sí o sí y aún encima si evoluciona hace cuatro puntos de año por lo tanto no es una carta que quede muerta en el tema de que es una carta menos para robar más rápido y conseguir avaricia no no es que tiene también mecánica propia que puede servir para matar dos bichos qué más tenemos para poder limpiar mesa y cargar las cosas tenemos aquí a yuzuki yuzuki la señorita legendaria ella con tres evoluciones ya hace cositas ya destruye un combatiente enemigo y robas una carta ahí ya tenemos un robo si vas primero estaríamos haciendo de que tienes tres pepes con esto y aparte tienes otros dos pepes libres para otra cosa ella además si tiene cinco evoluciones hace eso dos veces entonces puedes matar a dos bichos que es una burrada y ella de evolución crea otra yuzuki y evoluciona también así que tenemos dos evoluciones en una única carta ya veis totalmente sinérgico que más tenemos en el mazo que tenga que ver con la mecánica tenemos aquí el escorpión si nos va muy mal y estamos en venganza por lo que os digo porque los recursos nos llegan tarde o lo que sea y nos meten en venganza tenemos una evolución gratuita a través del escorpión llegué a tener al hombre lobo este legendario de coste muy alto pero que tiene un atajo de dos pero lo retiré por otras cosas que me parecieron más importantes también empecé también con dos reyes aquí y me parece que sólo tener uno ya es más que suficiente porque vamos a estar robando con muchas cartas y hacemos robo con alicia tenemos robo con yuzuki tenemos robo con la espada china tengo robo con esto tenemos robo también con esta de aquí y tenemos también a tobari que ella al ser jugada nos tiene que doler porque os asegura que vamos a robar una carta más el turno que viene así que tenemos a asegurada qué pasa si tenemos cinco evoluciones hechas pues además hace tres puntos daño a la cabeza del rival y nos cura de tres al final del turno por lo tanto es un pararrayos que tiene que morir y ella tiene golpe de tal cuando está evolucionada así que también nos sirve para poder matar un bicho enemigo y tiene cinco de culo así que tienen supervivencia por sí misma y también tenemos en caso de que querramos robar muchas más cartas y también poder curarnos o bufar a un bicho que queda en la mesa y tener la amenaza de que puedas hacerlo es bazcata bazcata sobre todo si os atrevéis a jugar asigna muy pronto porque hay ciertos pazos en los que no os lo debería es poder permitir como imperial entonces siempre podemos tirar una bazcata encima y ya queda bufada y queda protegida de las olivias que puedan tener nuestros rivales ya que esas áreas nos pueden molestar bastante es una forma de robo también una forma de curaciones y como vamos a hacer muchas evoluciones también vamos a tener esa mecánica lo bueno de estas evoluciones es de que como hacemos a olivia aunque vayamos primero tendremos la posibilidad de tener tres evoluciones naturales y recordar que es bazcata no se no crece las tres evoluciones que te pide con las evoluciones automáticas tienes que ser alrededor de evoluciones que tú juegues un punto de evolución también tenemos con otras mecánicas de condiciones a urano cuando bajamos de 20 cartas si la partida se alarga un poquito que yo creo que a partir de turno 8 ya prácticamente estaremos en que él puede evolucionar entonces ya tenemos otra evolución a través de urano que tiene curación exiliar y también daño a la cara muchas veces lo vamos a utilizar en early para exiliarle cartas al enemigo y así poder aguantar un poquito el early mientras cargamos nuestras evoluciones y pues como finishers pues tenemos muchas cosas tenemos también aquí a izurugi que va a ser un foco de una evolución natural que hagamos nosotros ya que él nos pone una habilidad de que cada turno par tenemos daño a la cabeza del rival y uno de curación para nosotros es un poquito de daño parece mentira pero se acaba notando y si vais segundo encima es muy buen turno 4 porque en ese mismo turno ya hace su mecánica y lo más importante es que nos pone la lucha del lobezno en la mano la lucha del lobezno es una carta de coste 1 que robó una carta más de la mecánica que os digo y hace un punto de daño a la idea de amigo pero si tienes cinco evoluciones o más hace cuatro de daño así que también dependiendo de cómo vaya la partida lo tiraréis al principio para poder activar las la avaricia para robar cartas porque tienes muy pocas cartas o directamente te lo guardarás en la mano para poder matar al rival porque son cuatro de daño a la cabeza y eso se nota muchísimo como ya veis hay mucho daño a la cabeza también hay mucha presencia en mesa porque la gran mayor parte de estos bichos son con combatientes tenemos 38 combatientes y como finisher absolutos tenemos aquí al rey el rey recordar que aunque sea un coste 10 84 y pone tres copias de él o sea serían cuatro copias de este bicho no lo vamos a jugar así nunca vamos a jugarlo por atajo el atajo de 5 pone dos reyes en la mesa y cuando mueren cada uno de ellos hacen cuatro de daño a la cabeza del rival cuál es la condición para que podamos jugar el atajo porque dieras joda es sale mucho más rentable tenemos que tener cinco evoluciones hechas y no pide que sean de punto de evolución tienen que ser evoluciones de cualquier tipo igual que por ejemplo tenemos las evoluciones de alicia si hay siete evoluciones ella quiere asalto y es un cinco de ataque con asalto que te recupera dos pps así que tenemos como podéis ver daño a exportas en el tema del formato defensivo tenemos a bazkata tenemos a tomar y con las evoluciones tenemos también limpieza de mesa con estas cartas aquí y también alicia no os preocupéis de utilizarla siempre y cuando tengáis tres evoluciones para poder limpiar ya que es una habilitadora de robo y eso os va a dar muchos más recursos y limpieza de mesa que al fin y al cabo también lo necesitamos tenemos aquí a la diablilla para poder limpiar también esa mesa del rival y como recurso de si te van pegando muy muy fuerte tenemos aquí a guilelice y también para limpiar la mesa y recuperar puntos de evolución que querramos por una bazkata o porque no tenemos cartas que evolucionen en forma natural por ejemplo yuzuki si adquiere el tema de que mata dos bichos roba etcétera etcétera pero la evolución tienes que seguir haciéndola tú así que es una forma también de limpiar mesas del rival ya que arias tenemos solamente la designa y normalmente la vamos a querer tener ahí como una amenaza para que cuando tengamos tres puntos de evolución poder limpiar la mesa y si tenemos siete ya directamente reventar la cabeza del rival y ahí es donde va a primar nuestro objetivo final en que esta asigna desde el principio este amenazante y si vemos que nuestro rival tiene capacidad de poder matarlas porque ya están emboscada entonces ya en las utilizaremos para limpiar mesa y atacar a la cabeza y ahí es donde notaremos muchísimo impacto de esta carta recordar que aún siguen presentes las cobayas y siguen presentes última voluntad así que urano os va a ser muy importante esas cartas las cartas de última voluntad de negromante y las de las cobayas hay que exiliarlas para poder jugar tranquilo ya que estamos ralentizando muchísimo sus mecánicas en todos los sentidos y encima si estamos viendo de que con una cefi de de runico de cobayas ha comido dos cartas y pone una cobaya si se la exilias le destruyes la vida y ahí se nota una maldita burrada entonces esto es el mazo que estoy jugando ahora mismo ya os digo me está saliendo bastante bien y os voy a mostrar voy a jugar una partida a ver si tengo suerte y si no pues os mostraré la partida esta que tengo que me ha dado la quinta victoria así que vamos allá y espero que el audio esté bien porque estaría estaría muy chulo que esté grabando todo esto y no esté bien el audio además es un mazo bastante curioso de velocidades es relativamente fácil de jugar en tiempo así que no tienes que estar hay muchos turnos en los que no estás hasta el límite del turno y eso se agradece bastante y ya tiene que dimensión al dimensión está bastante interesante ahora mismo vale esta mano debería que tomar y me la puedo quedar porque es un robo asegurado voy segundo tengo más robo y esto para poder limpiar algún bicho que venga tengo robo bazcata me la voy a quitar y vamos con esto el escorpión no me llama mucho pero bueno voy segundo tengo tengo desventaja por ir segundo aunque tengo más evoluciones y puedo evolucionar antes porque muchas cartas las quiero evolucionar yo pero bueno vamos a poner en el escorpión mesa ya vamos amenazando un poquito y a ver qué hacen nuestros rivales en consecuencia estoy bajando un poquito a poco el audio porque es complicado vale ha gastado una rosa ya vamos a gastar tobari así robamos el turno que viene y la matamos a rosa tenemos mucho daño explosivo por lo tanto nos podemos permitir gastar este tipo de mini dañitos en limpiar mesas mira un 3-3 nada mal vale tenemos aquí asigna y otra bazcata pues mira vamos a tirar de esto que hace tres puntos de daño robamos una carta gindelis otro escorpión mesa y tobari las sigmas lo ideal es que las juguéis cuando tengáis seguro que evolucionan la mínimo hasta las tres evoluciones vale es el highlander vale es el mazo highlander sí y le ha tocado el gacha de 6 pues suerte vale tengo dos signas y tengo a una gindelis así que puedo conseguir las tres evoluciones del tirón eso está bastante bien pero es necesario creo que no no porque tengo aquí la virtud así que vamos a hacer esto y una asigna la evolución así robamos y tenemos ya para el turno siguiente muchas cosas ya con la yucari ya tenemos robo ahora mismo ya tiene tres evoluciones es el highlander si es que se le ha de venir pues me viene muy bien esto no voy a decir mentiras me viene de excelente que juegue algo más que me haga rentable la yucari me destruyó un combatiente como va se ha curado entero cabrón vale urano vamos a ir a de yucari y si me toca la otra no no me tocó vale pues evolución a yucari hay que avanzar las evoluciones con esto ya tenemos cinco evoluciones con esto ya tenemos activado prácticamente todo la mitad del mazo que me quedarían dos más para poder terminar así que tenemos aquí a una yuzuki para poder asegurarlo si sí y ya con lo siguiente pues tendríamos a bazkata así que el siguiente turno seguramente haga yuzuki más bazkata no voy a atacar a ver si la puedo llegar a proteger está complicado porque no esperaba que fuera highlander me esperaba que fuera más bien otro tipo de mazo pero highlander ahora mismo gracias a algunas cartas que ha recibido también ha ganado bastante así que no sé cuál es el potencial máximo de ese mazo al poner aquí a la guineleche estoy amenazando de que le puedo pegar de 6 a la cara así que bien jugado y este alzima con un aumento 6 esto pega muchísimo si pega bastante y con bazkata va a hacerme muchísimo daño fuera coñas porque recordar que si lo evolucionas cada vez que la ataca pone un 3-1 eso duele ok a mira que me sale rentable ahora creo que me sale más rentable de yuzuki ahora mismo los mato a los dos es complicado es complicado más que nada porque me puede matar el siguiente turno vamos a hacer yuzuki vale vale con esto estaría protegido porque tengo 11 de vida y como podéis ver ya tenemos 7 así que ahora esta señorita ya pegó bastante siguiente turno debería poder ganar porque tengo aquí al rey bueno me puede me puede ganar el aún que no sé cuál es la explosividad del mazo que tienen con coste 7 podría jugar otro culto el de este es el legendario de highlander y ahora mejor liármela baja mutuo vale ahí no me molesta precisamente y el gacha a ver de cuánto le sale el gacha vale no le ha salido con tanto eso es bueno y aquí la decisión ah mira vale oh y no y no avanza ok vale vale gracias creo ehm no sé por qué no no sé por qué no pero ya veis el mazo tiene muchas herramientas para poder ganar así que yo lo recomendaría ehm tendréis en la descripción un enlace a un tweet donde puse este mazo este mazo lo llevo jugando desde la mitad de ayer empecé jugándolo ya os digo con el hombre lobo y con dos reyes y ya me parece que solo con un rey me sale bastante bien a cambio metí los hechizos estos de daño y robo y ya veis tiene bastante ventaja empecé en la mini expansión con 400 puntos y estoy 1700 a ver si tengo tiempo y puedo llegar a grandmaster no lo creo no lo creo pero espero poder avanzar un poquito en esto y a ver si os traigo más mazos ahora mismo me lo estoy pasando viva porque lleva mucho tiempo sin poder jugar vampírico pero es que es un mazo bastante chulo para que mentiros y solo le he incorporado dos cartitas pero son dos cartas que lo han cambiado todo Alicia y tenemos aquí a Signa Signa una brutalidad de carta pero brutal y ya habréis visto en mi reacción de cuando abrí los sobres que me gustó bastante porque precisamente quería esas cartas y bueno por aquí os dejo con este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya aportado algo del mazo mira voy a poner el QR aquí en pantalla por si queréis copiarlo directamente es más creo que esto va a ser lo mejor que lo copiéis directamente del QR no vaya a ser que se me caiga el tuit o lo que sea así lo tenéis incorporado en el propio vídeo y ya os dejo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que toque hasta luego hasta otra y si jugáis a Grand Blue Fantasy no os olvidéis que estamos en el preaniversario y hay muchos regalitos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!